Y así pasó lo que pasó entre tú y yo que nos quisimos. Jugábamos con el amor y qué pasó, los dos perdimos. Jamás yo pude comprender como un querer desesperado pudiera un día terminar en un final inesperado. Son cosas que pasan en la vida, rarezas muy propias del amor y sabes bien lo que pasó entre tú y yo que nos quisimos. Jugábamos con el amor y qué pasó, los dos perdimos. Son cosas que pasan en la vida, rarezas muy propias del amor y sabes bien lo que pasó entre tú y yo que nos quisimos. Jugábamos con el amor y qué pasó, los dos perdimos.